Estamos muy aconjados de ver la situación que está presentando en este momento nuestra institución. Con este choque que sucedió el 1 de abril, 2 de abril a las 2 de la mañana, estamos investigando qué sucedió, quién lo hizo para poder imputar los cargos y tener las pruebas para poder solucionar este problema tan grande que nos ha presentado. De todas formas, estamos pidiendo su colaboración con donaciones como siempre lo han hecho porque Tuluá tiene un corazón muy lindo, muy grande para con todos y especialmente con esta institución que cumple 80 años en este momento donde las niñas que vienen acá son de escasos recursos y tenemos 20 niñas en este momento y las monjitas están muy aconjadas y muy preocupadas por lo que está sucediendo. Esperamos que la comunidad tulueña nos apoye. En la portería de esta institución recibimos todas las ayudas que sean necesarias. Muchas gracias. Todas las personas interesadas en realizar donaciones o ayudas pueden acercarse a las instalaciones del Orfanato de la Sagrada Familia del Municipio de Tuluá, ubicado en la carrera 32 con calle 27.